¿Cómo están? Hola niñas, ¿cómo están? Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, en este video voy a hacer un video super cool porque es un video que quería hacer desde hace tiempo, que es algo que literal tenía meses, bueno meses no, pero como dos meses hace dos meses lo quería hacer y por fin lo estoy haciendo, la verdad es que estoy muy emocionada de hacer este video porque es bastante cool por cierto, si quieren comprar ropa de este estilo que les voy a estar mencionando durante el video les dejo un enlace en la descripción para que vayan y lo compren, es una lista que hice en Amazon para que vayan y compren las cositas que quieran comprar de este estilo, esta lista la voy a estar actualizando Comencemos con los colores esenciales de este estilo, este estilo suele ser colores por pasteles lo que son como por ejemplo el rosado clarito, el lila, por lo menos a mí personalmente llamo el rosado como palo ese color me fascina, me encanta, el azul bebé, el azul bajito, lo que es el blanco, el blanco a mí me fascina y este color también, eso son bastantes, si tú no usas blanco es como, ¿en qué mundo estás? Comencemos con la parte de ropa, las faldas plisadas que son blancas, que yo desde que la vi en Euphoria fue como ¿qué onda? o sea, necesito una porque son, mamá fue lo máximo, o sea, me encantaron esas, esas faldas, se ven súper cool, se ven súper chéveres y combinan con lo que son los sueltas, esos como cortos que son por aquí son preciosas, sobre todo en blanco, las que son blanco y rosado clarito a mí me fascinan ese lo vi a Roshana, que es una beauty blogger que de verdad desde que las vi, o sea, me encantan o sea, soy súper fan, de hecho esas faldas plisadas con un cuello de tornuda quedan preciosas o sea, es mi favorita, compra una porque se ven súper cute con un vestido vintage, que son vintage los rojos ¿cómo les explico mi amor por este vestido? o sea, amo todo lo que tenga que ver con este estilo el vestido se lo vi primero a Pamela, Pamela Robledo, fashion blogger y no sé cómo explicarles que me encantan este vestido me mueven el alma porque se ven súper lindos, se ven súper clásicos, casuales para primavera y verano son tu top que tienes que tener, o sea, se lo juro si ustedes no tienen un vestido de estos en primavera y en verano son lo máximo el punto es que tienen que comprarse uno de estos hay incluso los que son como hasta la rodilla, como un poquito más arriba de la rodilla y hay unos que son larguísimos, como hasta los tobillos con una abertura así súper hermoso mi outfit favorito, bueno, por lo menos yo lo usaría así es un vestido vintage, como de esos rojos preciosos con unos zapatos de esos blancos pila que son preciosos las medias con un poquito más arriba de los tobillos o sea, te vas a quedar preciosa si haces ese outfit vas a quedar súper hermosa y bueno, una cartera obviamente como no puede faltar, una cartera de esas de cadena una cartera dorada o algo así yo lo juro, o sea, lo tienen que usar es su top, o sea, úsenlo con los vestidos tipo tubo que son cortos que te resaltan literal hasta la vida, o sea, te resaltan bastante lo que son la cintura y bastante las piernas y todo ese prácticamente resaltan bastante el cuerpo o sea, es súper cool son bastante chéveres para salidas de noche por lo menos si van a un cumpleaños o algo así un restaurante de noche pero quedan chéveres más que todo de noche se ven lindos casuales, esto queda súper chévere con una chaqueta felpadita y culleres dorados estos se ven súper chéveres con lo que son chaquetas felpaditas y culleres dorados se ven trendy o sea, se ven súper trendy hablando de chaquetas felpaditas y estas que son las chaquetas tipo de peluche así suavecitas todas cute, hermosas que me encantan de verdad, soy súper fan de estas o sea 10 de 10 estas son perfectas para la época del verano del otoño o sea, si en mi país hubieran estaciones de otoño o invierno o sea, se ven todos los días de mi vida o sea, es que se ven preciosas de verdad les juro que se ven muy lindas las pelonas salen de noche o algo así quedan súper cool con unos moñis sobre todo los moñis o sea, es que las chaquetas de felpaditas así son como amor puro están como un toque como más que nada en el outfit y entre mis favoritas son como el tono beige y las rosadas claritas pero más que todo el beige el beige se ve fabuloso este cuadro es que esto lo he visto demasiado súper súper o sea, lo he visto mucho se lo juro esto es como una idea perfecta si te quieres combinar con tu amiga esto se lo he visto a María Obregón y se lo vi a Isabel Petit que lo usaron juntas como mejores amigas y se veían súper voy a ir trazando fotos aquí es que me recuerdo dejarles fotos pero se les juro o sea, ellas se veían súper divas súper glam y si ellas se veían trendy ustedes también o sea, por eso lo tienen que usar por eso cómprense un set de cuadros con su amiga es algo que tienen que hacer a Juro si quieren es lo que tienen que comprar a Juro porque porque yo lo digo es mentira y se ve fabuloso solo compren un set de cuadros y les voy a dejar ideas por aquí me encanta que soy una fashion vlogger demasiado cool o sea, chamaya va tú lo que eres un estúpido docente que quisieras fashion vlogger tú no eres nada o sea, qué ridículo de verdad continuo con los suéteres cortos que son vida o sea, estos los pueden hacer ustedes mismas también como DIY o sea, compran un suéter que les encante lo cortan y ya queda súper cute y fabuloso estos no sé, imagínense los suéteres de por sí son bastante cómodos bastante chéveres ahora imagínense un suéter como les estoy diciendo o sea, con una falda plisada una falda plisada blanca porque la tienen que comprar o sea niña, pero que la diga contigo todo el bendito video diciendo o sea, o sea, o sea todo el bendito diciendo falda plisada, falda plisada, falda plisada uy les juro que necesito una en mi vida hasta que no la tenga no me voy a quedar quieta no es mentira estoy diciendo dramática pero bueno si es un centro comercial estos suéteres te van a quedar fabulosos hablando de sos quería recordarles este momento apreciado esta joyita que hay aquí de sos Venezuela sos Venezuela yo te diría fascista vos no sos Venezuela vos sos gringo en tu mente o sea, les juro fabulosos les va a quedar pueden usar así con el cabello suelto una falda pisada y una correa o sea que más necesitan que más necesitan ok ya va estoy tipo cenicienta ahorita pero después de las 12 de la noche porque hay un calor horrible las faldas high waisted que tienen como aberturas en los lados que se ven super cute y super chévere se ven demasiado fun hoy es el día de arruinarme los videos pero bueno continuemos con las faldas a la cintura que son como cortas y tienen aberturas como en los lados o sea esas faldas se ven super fancy se ven super chévere y cute siento que se te resaltan bastante las piernas te hacen lucir mucho más alta claramente te hacen lucir más alta que eso es algo que yo siempre intento siempre intento lucir más alta no sé necesito estirarme un poquito más un cuello de tortuga blanco o rosado un cuello de tortuga blanco o rosado clarito y el labial rojo es la perfección que necesitan en su vida o sea les juro es como que el cruz de su vida va a ser el labial rojo con un cuello de tortuga blanco o rosado clarito obviamente ese va a ser el gran cruz de su vida ahora como carajos pronuncio cruz pitillán quibarata cruz como sea que se pronuncio pero bueno esto va a ser el amor de su vida va a ser un labial rojo con un cuello de tortuga de hecho con esto pueden salir con una salida amiga a un restaurante súper chévere cute pueden salir en la noche con una falda plizada continúo aplicando la falda plizada porque la amo o sea ya deja la ladilla con las faldas plizadas vieja tonta se ve súper chévere yo les estoy usando con estos pantalones de cuadros de línea Eva María que les voy a dejar la página donde la compré aquí no bueno de donde es aquí les voy a dejar el pantalón porque son lo máximo estos pantalones súper bellos con este suéter o sea claramente también necesitan eso y si son de Venezuela bañen y cómprense unos porque están económicos y lindos un básico de básicos son los crop tops de manga corta que se ven chéveres como para el verano en la primavera más que todo el verano siento que se ven mejor en verano puedes comprar un color o en estampado estos son fáciles de combinar y como para el día a día o algo así en verano los skinny jeans son algo que no se ve mucho pero sin embargo si se ve bueno afán decídate o es o no es siento que los monjeans como que se ven más que los skinny pero si si los usan bastante también por lo menos en los colores claritos tipo azul baby blue o en los tonos que son como negros principalmente en baby blue creo que los monjeans y los skinny jeans en baby blue son los mejores es jumper o sea los estiges tipo jumper o sea o sea si por cada vez que dijera o sea se tomaran un shot también haré una intoxicación alcohólica son extremadamente Pequis O sea, los jumpers son la vaina más bella del mundo Tienen enamorada, de verdad A mí me tienen enamorada los jumpers El amor puro son las faldas plisadas De cuadro también, o sea Las faldas plisadas de cuadro también son súper cute Y como les mencioné al principio, las faldas plisadas son lo máximo Faldas cortas de cuadro también Son una obra de arte, o sea, cúprate una si no la tienes Las faldas de jean con colores pasteles También son súper cute Se ven bastante casuales, se ven chéveres Y salen como más de lo común Es más chévere porque Faldas de jean baby blue o azules Ya están como muy usadas, verdad Así que Usen una de colores tipo blanco O rosado clarito Aunque las azules también me gustan, pero Es mucho mejor que el otro Así que Se nos vemos De verdad, soy fan de este estilo Y justo viene una que me fascina Y son los shorts de Nenín Y principalmente los rascados Una obra de arte Pero siento que te hacen como lucir más fancy Te dan más seguridad Y son súper cute Son súper cute con un crop top hat ¡Cónton! Trenzas de estas que son como Oxi-brace De estas como que son tensas francesas I don't know cómo se llaman Les voy a dar una foto porque No recuerdo cómo se llaman Son a ver preciosas Continuamos con los prints De cuadros bichis Ustedes saben, yo tengo tiempo Amando estos cuadros bichis Porque se ven súper cute Yo los llamo como cuadros dimensionales Vintage o algo así Porque siento que Lo vi en una película No estoy muy segura Pero bueno Estas se ven preciosas En faldas En vestidos En todo En tu cuarto En tu cara Mi principal como estampado Este de cuadros bichis Es como el negro con blanco Y el rojo con blanco Que se ven Tengo dos traje de baño Pedí dos traje de baño Uno en blanco y negro De cuadros bichis Y uno en blanco y amarillo De cuadros bichis Porque son preciosos O sea, con todo Se ven preciosos La definición de versátil Son las faldas de jeans Bastante y con una correa finita Se ven Estas faldas Las pueden conseguir Tanto de botones Como de perlitas Que se ven súper cute Así también A mí me gustan bastante Las que son de perlitas Y de botones Estas son como Mis favoritas de faldas Los sets Ya sean estampados O en un color Me fascinan Sobre todo Con un crop top Si quieres un crop top Que te resalte Como la parte de arriba Aquí La parte superior Estas te van a hacer ver Súper sutil Y súper cute Son los crop top Que son como Los hombros libres Que son bastante lindos Sobre todo Los que son como No recuerdo bien Como se llaman Pero es como Arruchaditos Aquí arriba Los crop top Arruchados Que resaltan mucho La parte de arriba Se ven bastante sutil Se ven bastante chéver Son esos que tienen Como Lasitos aquí Son como de lasitos aquí Y se ven Súper cute O sea, ustedes necesitan eso Necesitan eso O sea, un short Arrascado es como Suéter es un básico En el closet O sea, sí o no Claro que lo son O sea, hasta para dormir O sea, suéteres Porque son suaves Comodos Chéveres O sea, con una cuerda Prisada O un jumper Las suéteres Son la mejor cosa Que existen Las camisas Estas son como De pelitos sintéticos Son bastante chéveres Bastante lindas Y hacen como Lucirte súper cute Súper chévere A menos a mí Me encantan Como se ven Y estas las he visto Bastante Bastante Estas también se las vi A Kennedy Kennedy Clyde Kennedy Algo así se llama Sé que es una youtuber Que sigo Que se viste Hermoso Me encanta Como se viste También Pero bueno Ella también Las he usado Bastante Que mejor definición De comodidad Que los Suéteres Con capucha O sea Les juro Que mejor Definición De comodidad Que este tipo De suéteres De botones Que es algo básico Pero sin duda No es algo Que no está de menos Estos le da como Un giro al outfit Estos se suelen usar Como con uno O dos botones Desabrochados Y se ven cute Terciopeno Que es cute Incluso Hasta para los Trajes de baño Se ven cute En las pijamas En los trajes de baño En todo O sea El terciopelo Es cómodo Hasta para dormir Así que El terciopelo También es un trendy Que necesitan Ok Y esto ha sido todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que Me siguen en Instagram Que les voy a dejar Mi Instagram Aquí abajo Para que me siguen También Les quería comentar Que abrí una tienda Online Que hacen videos O Venezuela Nada más Cosas chéveres Cosas cute Que voy a estar subiendo ahí Sí Suscríbanse Denle un me gusta Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Besitos Bye bye Adiós Adiós Adiós